Se acaba la vida que teníamos, se acaba totalmente la vida porque ya no tenemos vida, nosotros somos de otro estado de la república, nosotros somos del centro del país, no somos de guerrero, tuvimos que irnos a vivir a la escuela de Ayotzinapa y ahí vivimos mi esposa y yo para seguir buscando a nuestro hijo. Mario César González es padre de César Manuel, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en México, desaparecidos el 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Con otros familiares realiza una gira por América Latina buscando conciencia y apoyo. También vino a Córdoba un sobreviviente de aquel terrible episodio al que no duda en calificar de terrorismo de Estado. Es claro lo ocurrido el 26 de septiembre, fue el Estado, siempre vamos a señalarlo y siempre vamos a ser testigo como sobreviviente de esos hechos de que actuaron los municipales, actuaron los militares de aquel batallón que se encuentra en Iguala, el 27. Y pues ahora sí que el Estado mismo de las autoridades mexicanas que no se hagan tontas, a nosotros estamos 100% seguro que nuestros compañeros están vivos y nos los tienen que entregar así, pues es así como ellos se los llevaron. La esperanza de que los estudiantes estén vivos la fundan en el trabajo del equipo argentino de antropología forense y la ayuda que este les brindó. El respaldo es total y hemos charlado y ellos mismos nos han dicho que no han encontrado ninguna parte de los cuerpos que nos han querido entregar las autoridades mexicanas, ellos mismos han dicho que no son nuestros cuernos, no son nuestros hijos. En el basurero, en la última, que están supuestamente calcinados, ahorita en el primer estudio que hicieron ellos, cuando la procuraduría quería cerrar el caso, ellos encontraron huesos de vaca y huesos de pollo, no encontraron ningún resto de ningún otro alumno. ¿Ustedes creen que todavía están con vida? Sí, no creemos, estamos seguros porque no hemos tenido ninguna noticia de lo contrario. ¿Se mezcló el narcotráfico que está arruinando un poco a México? En México siempre vamos a señalar que es un narcogobierno, que no está gobernando tanto mafia, narcotráfico, el gobierno son los mismos, ellos mismos se cubren sus injusticias, ellos mismos se asolapan. ¿Qué pasó con el intendente de la ciudad de Iguala? El alcalde, pues, al último salió huyendo, o sea, salió huyendo, su esposa también, y después, de acuerdo a las investigaciones que iban haciendo, la esposa del alcalde, pues, salió que era una de las líderes de las bandas de la delincuencia organizada, y mismo en Iguala, son ellos mismos, siempre hemos dicho. Para luchar por estos jóvenes, se realizará una marcha esta tarde en Córdoba desde las 17 horas. Partirá de la esquina de General Paz y Colón.